Hola Julio y Frankie Julio y Frankie Julio tiene el de las máquinas pero han abandonado de las máquinas de las máquinas dice que las va a limpiar abajo el dice que las máquinas tienen que van a limpiar los casitos las engrasa y todo dice por lo menos ahora es que ya está vieja voy a poder manejarme bueno si de verdad hay tutorial en youtube de manejar estándar y aprendes hija aquel día estaba viendo uno y yo aprendí ahí si obvio si obvio yo la cara de aquí de estándar bueno ahorita te va a llevar el kia y va a ir a comprar la tienda pero la bolqueta no es estándar es automática hay bebo eres y entre la bolqueta y el kia cualquier llevarte vaya inútiles creo que ahora que ya están repartidas responsabilidades si no llegamos a ver a la cucha y que nos ande supervisando lo vamos a reportar cuando le entregas vaya con 360 con 360 con 360 puede surtir la tienda bonito porque porque vaya primero pregunta dónde tienen tiradas las cajas de soda de vidrio y te la llevan porque tienes que llevarla para comprar llena y no la ha metido chicle desgracia con vos hija que está entregando cargos tiene que sacar esas puertas y entrecarles lo que deben perdón un momento de stopping el día que se le hizo la limpieza que se movió todo ahí está una sola que vergüenza chicle o sea que si no te la espere o sea que si no te las entrega bueno no pudiste ponerla porque la hueva no te las entregó una vez no 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 mira esta muchachita huevona no hace nada va a hacer que van a hacer de la guerra la hueva no 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 importa pero si estaban ahí porque no la agarró y las metió pues se acuerda cuando hice el almuerzo entonces mire qué vergüenza mire cómo están de espolvosa y sucia y como hace de armando yo compré dos cajas pero sobró una y me dijo que lo hacemos vencida esta corchonata del año pasado el 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 agarrar responsabilidad ella el 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 la macho le dijo mire el 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 cumbotes aquellos para regar los barriles, no barriles, los cumbos aquellos blancos que ocupamos para regar el parqueo, esos ahora están ya sin ocuparlos en nada, ustedes van a regar los palos esos de noche, los llenan y los van a regar así, así como andan los de fobia, les han fijado cuando esos cumbos andan regando la grama, si pero los palos ahora se pueden meter por cualquier lado prácticamente, van, se paran y riegan el palo suficiente agua, ya, ajá, entran, desean. No, estamos hablando de responsabilidades de tarde, a esa hora, ajá, sí. Pues mira el problema, dígale a él que solo sale y agarramos que se va. No, él quería responsabilidad, ya se lo vimos. La supervisora es la última que se va. Pues sí, después solo me va a dar a mí solo, porque él tiene que andar a manejar el billetón. No, él la pidió, él la pidió. Nosotros con Sapo lo tardamos hasta las 2 de la mañana, regalo. Hasta esa hora tiene que estar ella. A mí no le gusta mojarse. Armando, dice que no le gusta mojarse, mire, ve. Ayer cuando fuimos a la cueva, vamos a andar. Sí, cierto. Cuando vamos al río, te tiraste arriba, en el río, ¿cómo quedás? Sí, mojada. Mojada. Porque él sabe, hija, porque te ve a cada rato mojada. Toma. Toma. Me hacía equivocado. Miren. ¿Tú estás? Vaya, gracias a Dios. Me hacía. 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 ¿Vas a ir vos para bajar y subir las cajas de soda? No, no, no. Que deje el teléfono, toma. Julio. Deja el teléfono. Que deje el teléfono. Y también la Nayeli, que lo deje. Baja el de aceite que está vivo. Ah. Ah, vaya. 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 Y el otro. Ya estaré aquí, ha subido. No, ya le dije, pues, la grama y todo, tener bonito ahí. Ah. Y yo la de ahí arriba. A usted la grama. Ajá. Él cortarla. Cortarla y... Él dice... ¡Ladie! Ya había que... Ah, aquí está. ¡Ladie, venga! Quiero hablar con usted, seriamente. Mientras ustedes estén haciendo todo eso, o hasta también, y luego voy a despertarme para... Más andaré... No, con un chico. No, pues, ¿qué otro? No, vos lo vas a manejar. No, lo mismo. Ya terminó de usarlo. Sirena, mire ve. Ya muerto, mire ve. Me están contando que su... su novio, marido, ya no vino a trabajar. Dice que está enfermo. Me mandó un mensaje. ¿Y por qué no había dicho nada, pues? Hasta ahora me mensajeó y me dijo que estaba grave. ¿Y de qué? A ver si el COVID tiene, como hay andado. Ay, no, Paco. Ah, pues no. Es decir que ahora no nos llegó el COVID en nosotros, que ya porque tenemos la tercera dosis, va. No, pues más la tengo. No, pero ya tenemos la tercera, digo. Lo que les digo yo es de que todos los trabajadores... Pregúntale, ¿es gordito cómo se pusieron todo? Sí. Y el COVID era, ¿vay? Sí, porque don Marco se puso bien sexy, y el que trajo todo. Ajá. Ajá. Pero ahorita andan bastante, ¿cuántos andan? Ahorita andan como 17. Ajá, vi bastante ahora. Sí. Ajá. También los albañiles, varios, el Mauri, también el Nico, el Ossi. Es cierto, ya el Nico. Quizás porque tenemos la tercera dosis. ¿Ya lo podemos poner a la puerta? Tres meses no han pasado todavía. Vamos a la puerta. Por precaución. Vamos. Vaya, ajá, entonces. Ajá. Ya vamos a buscar una responsabilidad para, ¿quién falta? El chinga. 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 No, Frank ya tiene. ¿Qué le ayuda al hermano? ¿Quién quiere? El pollo. El pollo. El pollo. Armando. Pei. Vaya, ajá, entonces ahora sí vamos con los inútiles, pa. Sí, ahora sí. Vaya, ahora sí creo que... Sí, vamos manejando a la Nigel y ya, pues. Sí, se nota que va, ¿eh? Es nomás que no puede. Oiga, como va en primera, en primera, oiga. En primera va. Sí. Ese es por Lulo. Nunca hizo el segundo. Hasta ahorita la hizo. Pobrecito de carrito. Pujido va a venir. Ella, que el Julio le dijo, yo voy a ir para acompañarla nomás, pa. Ahorita vi que sí, pa. ¿De cómo? Es pura primera. Es que, mirele, es que así no se lo creen. Es que es lo que hizo el diablo, meterse en el papel de lo que le dijo. Vaya, entonces inútiles, ahora sí llegó su hora. Yo veo que ustedes están como ansiosos desde que vinieron. Lo primero que hicieron fue... Ansiosos que los acaben. Ajá. Lo primero que hicieron fue... Ponerse a preparar todas sus cosas. Calmado, tío, calmado. El diablo ha estado en un mantel. A ver de dónde lo sacaron. Desde que vino la mañana no lo prepararon. Es que, mira, una cosa es... Mucheos. Mucheos. Oiga, ¿quién les va a hablar de limpieza? Oiga, ¿quién les va a hablar de aseo? Para dar la camisa para cocinar. Ahorita es una supervisión. Vaya, yo soy la supervisora, así que te pones eso, por favor. Supervisor de trabajo, ya le digo, pa, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Así que pones... Allá me va a regañar en Instagram. Ahorita no. En el car, huevo. Que asco, me... Por esta camisa. Sorry. Es que, no peores cosas. Pero a veces se suda las axilas a los... O sea, a uno se le roda así, men. Hija, miren. No se asco, chino. Ahí va el sabor, dígame. Ay, no, qué asco. Mira la espada. No, ayer no, no. Granulada. Ah, imagínate las nalgas. Ay, no. Ya, no, no. No, 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 chino. ¿Vaya, qué me estás diciendo la Ale? Ya, que me está diciendo la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.